Hola que tal y bienvenidos al canal de Daniel Nature, en este video les voy a platicar sobre una tarantula muy hermosa, espero y les guste. Se trata de la tarantula de trasero rojo, su nombre científico es Brachipelma vagans, esta tarantula viene de la familia Teraposidae, es una tarantula muy bonita y es muy recomendada para los principiantes, debido a que es muy dulce y no suele ser agresiva y su veneno no es nada potente para el ser humano. Y debido a eso es muy buscada y hace algunos años esta tarantula se encontraba amenazada y prohibieron la venta de estos ejemplares por algún tiempo. Y ya después esta especie se logró mantener en preocupación menor y ahora esta especie es 100% comercializada sin ningún problema, pero siempre compren animales legales, nunca compren ilegales. Las hembras de esta especie llegan a vivir de 12 a 15 años y los machos de 9 a 12. Y las hembras son más grandes y robustas que los machos. Llegan a medir de 10 a 15 centímetros y los machos llegan a medir de 7 a 10 centímetros. Esa tarantula que ven aquí es una hembra y tiene 3 años y medio, ya casi cumple los 4 años. Estas tarántulas en vida silvestre se pueden alimentar de cucarachas, grillos, ranas, sapos, lagartos pequeños, incluso crías de aves. Y en cautiverio su dieta está basada en grillos, cucarachas, esofobas, tenebrios y pinkies de ratón. Se tiene que alimentar cada 4 o 6 días, depende de la presa que le des. Su terrario debe de ser por lo menos de 25 de altura, 15 de ancho y por 35-40 de largo. De sustrato debe de mantener bien la humedad, puede ser fibra de coco o pit moss. Y la humedad debe de estar del 60 al 80%. Y la temperatura debe de ser de 23 a 27 grados. Debe de tener siempre disponible agua y un refugio para esconderse. Esta tarántula en vida silvestre vive en zonas tropicales y de mucha humedad. Bueno eso es todo, espero que les haya gustado. Y sé que no hago bien mis videos y me explico un poco mal, pero mejoraré. ¡Suscríbete al canal!